En la sede de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, se cumplió la ceremonia de entrega formal de 4.000 plántulas para ser sembradas en lechos de los ríos y quebradas de los municipios que producen frijol en la región. El evento contó con la presencia de gremios económicos del Agro, la CAS, un empresario chileno, delegado de la Universidad de Nisangil, que hace negocios con frijoleros de la región, y COFODER, Corporación de Frijoleros. Son 4.000 plántulas que la Corporación Autónoma de Santander nos está donando para iniciar este proceso de reforestación y pues esperamos que igual el proceso siga avanzando y nosotros podamos poder seguir contribuyendo con el medio ambiente y también con los procesos de comercialización de ellos. Nos están entregando guacamayo, aliso, son unas de las especies que ellos nos van a donar dentro de esas 4.000, que son justamente las que ellos nos aducen a nosotros, que son las que sirven para este tipo de terreno y que realmente harían un proceso de reforestación adecuado. ¿En qué municipios? La reforestación se va a hacer en los municipios de Villanueva y Curití, que es donde está la presencia de los frijoleros en este momento. El director general de la CAS explicó el alcance de este tipo de entregas para el trabajo del medio ambiente por medio de gestiones de otras instituciones. Yendo a la solicitud de la Universidad Unitranil de que nos hiciéramos parte de este gran convenio y por lo tanto nosotros estamos haciendo una donación de 4.000 árboles, los cuales se van a sembrar en toda la provincia guanentina, donde tenemos cultivadores del frijol. Y en esta parte que se ha afectado tanto el suelo, pues queremos como corporación autónoma donarlas estas plántulas y al mismo tiempo hacer el seguimiento junto a la Fundación Andy, a todo el gremio que está presente y decirles que la corporación está para eso, para ayudar, apoyar y ante todo jugárnosla por el medio ambiente.